Los trabajadores de la salud en Nicaragua recibieron este lunes por adelantado sus salarios y reajuste salarial correspondiente al mes de noviembre. Nos dan esta oportunidad de este aumento de salario, me siento bien feliz de obtener el salario que nos subió nuestro comandante Daniel Ortega y asimismo la vicepresidenta Rosario Murillo. Me siento muy feliz, gozoso y de pertenecer también a esta institución. Dándole gracias a Dios y a nuestro comandante y a la compañera Rosario porque siempre está pensando en los trabajadores y especialmente en los trabajadores de la salud. Que estamos dedicados a restituir ese derecho a nuestra población, agradecerles por ese incremento salarial que nos dio, que nos va a permitir seguir mejorando cada día más nuestras condiciones y nuestras familias. Ha sido de mucha ayuda para todos, para los padres que somos responsables nos ayuda con las matrículas ya que se adelantaron también y pues nuestra alimentación y agradecer también por la remuneración aumentada que nos están dando este mes de ahora en adelante. También dieron gracias por el incremento salarial concedido a los servidores públicos por el presidente comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo.